Y hola amigos, esto es solo un video directo del canal Ya tenemos una skin, esta va a ser la skin que se va a quedar para el canal Ya no va a ser otra, ya no va a ser nada Este, aquí estamos en un clásico server de la XWA Pero No vamos a jugar en En lo que son los juegos esos No vamos a jugar Lo que vamos a hacer, nos vamos a ir todos para acá Ya van como No, pues con eso son como 4 veces que grabo esto La primera fue, no se grabó el audio La segunda fue, no se grabó Se paró la grabación de repente Y pues ya me enfadé Espero que sea así funcione Van a ver lo que pienso en la parte de acá atrás Donde se ven que está ahí abajo el café de... No me acuerdo quién, pero Que son de los alternantes que están bien chidos Bueno, me gusta Que no puedes entrar Bueno, van a venir aquí Dirán, ah, que vienes para acá Vamos a descubrir que hay Dentro de aquí Van a romper esta O también esta No, esa no Sí, ahí voy me haché De la X tiene que ser esta La que vamos a romper Van a decir Oye Alberto, podemos romper Se vuelven a crear Si se rompe Y vamos a entrar en la 1, 2, 3 Ahora Ya entramos adentro ¿Y qué veremos adentro? Nada Solo si iremos bajando Tras bajada Tras bajada Aquí vamos a ver algo extraño Un sitio de cuevas Que dicen ahí abajo Yo cuando recién lo vi Lo vi Con el... Lo vi con el... Este... Con el brillo muy bajo Bajo por aquí No se caigan Con el brillo muy bajo Y pensé que esto Era ya la caída Lo que viene siendo eso Bueno ¿Qué vamos a ver acá abajo? Vamos a ver todos los ojos Por arriba Aquí es donde está Lo del survival Y... ¿Qué pasa si rompemos este? Esta luz Ahí voy Pues nada Solo vamos a ver Un poquito para arriba Pero si rompemos ¿Cuál fue? Ah, un bloque de arena De estos de... De la arena Pero que es de piedra ¿No? Vamos a verlo de afuera O sea, nomás soy un bloque De separación Entre lo que es siendo Esta cueva Allá arriba Ah, miren No está quemándose Y tenemos a ver Un aldeano No sé por qué está aquí A lo mejor se lo pusieron Y dijeron Ahí, ahí lo dejamos Se lo pegan Tienen los suplupos De la secar de ahí ¿Dónde está? Está un bloque abajo Mira ¡WATO! Ya lo sacamos al aldeano ¿Y qué se puede hacer con él? Nada Nomás lo puedes mover Nomás es que así Último para allá No hace nada A ver, esto me lo había encontrado Con lo que era fuego Quemándose Y le vamos a pegarle ¡Mmm! ¡Buri! No le pasa nada Nomás lo aventamos Pero ¿Por qué te vas para allá? Para adelante Ya lo matamos No sé por qué es así ¿Qué debemos acá? Pues nada Acá hacer un bloque de distancia Donde ya no pudiéramos pasar Que nos pudiéramos hacer momentos Y poder pasar por allá Pero ya no Este no podemos pasar por allá ¿Qué se puede hacer aquí? Absolutamente nada Nomás quería verlos a través de eso Este... Cosas raras Hay un cartu... Hay un cartu... ¿Tufo? A ver... Opción Capacidad de emisión ¿Qué dice? ¡Fuck! ¿De hasta qué llamo? Dice... The person chat Plus The awards No sé inglés Bueno, dice eso Ahí se va a alcanzar a ver Pausar el video Y escriban acá abajo en los comentarios Que es lo que significa eso Vamos a regresar al campo de visión A la normalidad Creo que es ahí Se ve A ver Andale Ahí mero era Oh No vi esto Tampoco Si no lo vi Fíjense que apenas Bueno, estamos Explorando Porque lo que dice No es su cartel No se lo he visto Oh, watch No sé qué dice en inglés Ponganla abajo en los comentarios No quiero equipo con nadie Oh, oh Estoy en un chat De los que son Los que están jugando ¿Qué onda? No, a lo mejor no A lo mejor no estoy Listo Miren lo que Wow A esta parte Nunca tampoco he ido Salta güey Oh, yeah Saltamos A lo que viene siendo Esta parte Wow Pensé que se me había tenido El micrófono Y dije Ay güey Qué pedo No mames Espérate A lo que viene siendo Es que yo lo hacía No es más que Simple agua Yo sinceramente Si pensé Va a quedar vacía Dije Ay no mames Me caigo ahí Oh, quiero un bloque Para quebrarlo Para ver qué hay ahí arriba Más que ocuparme En algo Oh, aquí Separación de dos Pero qué viene siendo esto Una sala de espera Ok Hay otra Separación de tres Son tres Son tres No mames Vamos a poner No Aquí si nos pongo Ahí no me voy a trabar Cuatro Son muchas No saben Como que las habitaciones Ahorita lo vamos a saber Nos detenemos En esta Nos quedamos No sé Rompiendo algo Si estamos rompiendo No Aquí está Ya si lo estamos rompiendo Ah Fuck Fuck Por favor Por favor Quédate ahí Parado Por favor Ay Quédate Si Quédate ahí 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 Para ver Qué hay Arriba Es que me caí Si no hubiera caído Hubiéramos sabido Desde antes Que era Sabrá Dios Alcanza a ver poquito Pero No se ve bien Que era Sabé que era Bueno Aquí ya Pediste la renda Ya Estás abajo Wow Eso es nuevo Para mí No Y Son muchísimas Cosas nuevas Sube Güey Mami Mira Son cajas Normales Más Hay una Y Hay una Cúpula Por Lo Qué Pedo Ah De los ojos Están allá Arriba Pero Esta Cúpula Qué Es Explorando De la Es Que Será Tartar No me Se pudieran Entrar A lo mejor Se fue planeado Para que Para cualquiera Que entrara O No sé O qué Tartar Uh Hay Arena Arena De Colores De Color Pues Qué Será Pero No Es Como Por Esa Parte O No No Si No Más Pone Esa Parte Arena Que Dices Uh Me Quiero Salir De Aquí Pues Ya No Podrás La Única Salida Es Caerte Y Podría Que Si Queremos Para Allá Es La Única Alternativa Caerse Y Pues Está Vienta Lo que Disculpen Se escuchan Las patrullas Pero Está pasando Una pinche patrulla Por aquí Este Pues Es eso No manches Bueno Me sacó de onda Cuando me metí Porque dije Ay Qué pedo No No manches No Miren Para que los vean Como que Más por dentro No tienen nada No se ven Ni tan Bien Bueno Si fuera Como un lobo Chiquito Dirías No Pues Se ve algo Brillar No Miren Allá arriba Que hay Como que De ese lado Es otro Lado Ojo Bueno Hasta aquí Ha sido El video Del día De hoy De la noche Ya pues Porque No va a ser Dilla noche Es como Las que Ahorita Nos fijamos Este Hasta aquí El video Del día De hoy No salimos Porque Aquí Dije Ay Qué hueva Ya Este El skin Del canal Ya Ya se va a quedar Este Adiós Hasta el próximo video Ah El What Dónde está Tiempo Hora Grabación 10 minutos Son las 10 14 14 Que diga Ya Adiós 10 15 15 16